Para que te fijes en el ingenio de las personas Hay una señora que viene la carta para Santa Rosa, ven Vamos a comprar una Una para mí y otra para Cercito Mira, 30 y 2 por 50 Mira, acá dice Lima, la fecha, la oración Tiene su oración, confirma y le voy a pedir un deseo a Santa Rosa Tendría que hacer una lista muy grande de deseos La principal, wow, hay tantos deseos En algo hay que creer, no? Danos tu gracia y bendición para el pozo de los deseos Voy a poner mi deseo Yo, Cristina, pido un millón de suscriptores A ver, Santa Rosita, por favor Acá es con firma, creo Agradezco, Santa Rosa, con anticipación Tu devoto, Cristina La reportera Y tengo acá una secretaria A ver, por favor, secretaria Puede votar el ¿Ah? A ver Uy, se cayó afuerita ¿Y ahora? Ah, por algo será Acá está mi querido hijo También pidiendo su deseo Fuerte, fuerte, fuerte Ya, que se cumpla A ti, la verdad Chuuu